Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Morales Reyes. Soy Arely Chávez Quiroz. Soy Guadalupizos, Valencia. Esta es nuestra empresa Fotogourmet. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Morales Reyes y ahora voy a mostrar un poco sobre el estilo fotográfico que queremos estar trabajando. Nosotros nos basamos fundamentalmente en que la imagen tiene que ser de suma calidad para que se puedan apreciar los máximos detalles posibles, en este caso de la comida. Al ser fotografía gastronómica, también buscamos que sea algo bastante artístico, que la composición de la imagen muestre los elementos de forma que pueda ser comprensible en qué se basa el platillo, cuáles son los ingredientes principales, utilizando primeros planos o primerísimos primer planos para destacar esos detalles que hacen diferente a la comida y evidentemente también utilizar las perspectivas tanto de los clientes como de los chefs profesionales que nos darán asesorías y también a los clientes al respecto. Entonces, lo que buscamos aquí principalmente es mediante ya sea fotografías dentro del restaurante o en cajas de luz específicas para la fotografía gastronómica, poder mostrar estos elementos de forma muy precisa y con la máxima calidad posible, también contando con un estilo artístico. Ahora les voy a mostrar un poco sobre las especificaciones de las cámaras fotográficas y de vídeo que utilizaremos para nuestro servicio. En primer lugar, se estará utilizando la cámara Sony A7 III sin espejo, con lentes intercambiables. Cuenta con un sensor full frame que permite más iluminación en el lente de 35 milímetros. También cuenta con un enfoque muy amplio, rápido y bastante constante. Y finalmente la grabación de vídeo en 4K en caso de ser necesario y también la cual estaremos utilizando para el servicio de vídeo en primera instancia. Posteriormente, en una evolución natural de la tecnología de nuestra empresa y de nuestros servicios, nos estaremos mudando la Sony A7 R4, que es una cámara específicamente enfocada en la fotografía con 48 megapíxeles que ofrece la máxima resolución, sobre todo a la hora de impresiones de estas fotografías. Por lo cual, la calidad para nosotros es de suma importancia para poder tener un nombre y reputación bastante importante en la región, ya que la calidad y el estilo artístico son elementos fundamentales en nuestro servicio, por lo cual necesitamos tener la mayor calidad posible. Soy Arely Chávez Quirós y en Fotogourmet te garantizamos que el personal cuenta con un amplio conocimiento del servicio y una actitud amigable. Hola, buenas tardes, bienvenida a Fotogourmet. Buenas tardes, tomar asiento para atendernos. Gracias. Te ofrecemos un servicio personalizado, se realiza una cotización en base a tus necesidades y te proporcionaremos una lista de los chefs con los que tenemos contacto para brindar una asesoría adicional. Pregunta por nuestras promociones y descuentos con los que contamos, agradecemos su preferencia y su recomendación. Soy Lilia Guadalupe, Islas Valencia. Se pretende comenzar con las operaciones de Fotogourmet con tres servicios a la semana. El servicio fotográfico tradicional tiene un costo de $5,220 y tendrá un precio de venta de $7,203. El segundo paquete que ofrece el servicio fotográfico y video tiene un costo de $9,017, el cual tendrá un precio de venta de $12,000. Por último, el paquete de servicio fotográfico, video, asesoramiento personalizado tiene un costo de $12,017 y tendrá un precio de venta de $15,000. Fotogourmet pretende comenzar con una inversión de los socios de $20,000 cada uno, el cual tendrá un retorno de inversión del 5% bimestral en base a las ventas y un préstamo bancario de $40,000 con una tasa de interés del 4% mensual. Se pretende que en el primer mes tengamos una venta de $28,812, representando un costo de $20,880 y con una pérdida de $4,930.80.